La Paz del Señor reina en cada uno de sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy, miércoles de la décima semana del Tiempo Ordinario, vamos a seguir reflexionando. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hubo un momento en la historia de la iglesia y sobre todo, en la historia de los estudios bíblicos, en esa promovidización de la Palabra de Dios, en que hubieron diferentes corrientes que decían que el Antiguo Testamento era inútil, que el Antiguo Testamento ya no servía y que por tanto, solo no teníamos que quedar con el Nuevo Testamento. Pero ahora Jesús da un batacazo y un golpe a ese tipo de doctrinas, diciendo que Él no ha venido a abolir ni a quitar la ley, es decir, el Antiguo Testamento, sino a darle su plenitud. Precisamente, algunos estudiosos mantienen un lema de estudios bíblicos que dice lo siguiente, El Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo Testamento. Y esto es muy cierto, ya que sobre todo cuando leemos las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento a lo largo del año litúrgico y ante la reflexión del sacerdote, vamos encontrando que el Antiguo Testamento tiene muchos elementos que después se van a desarrollar y van a alcanzar todo su potencial con Jesucristo y en la predicación de los apóstoles, de manera especial del apóstol San Pablo. Con lo cual se nos muestra que el Antiguo Testamento sigue siendo una parte fundamental. Es más, hasta el Catecismo de la Iglesia Católica mantiene que los dos pilares fundamentales de la Palabra de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento y nada más. Por lo cual, Cristo nos enseña que Él ha venido a darle esa plenitud al Antiguo Testamento que es llamado Antiguo porque fue el primero, el que precedió a este Nuevo Testamento en donde Cristo, la Palabra Definitiva de Dios, ha hablado. Durante el Antiguo Testamento encontramos también la Palabra de Dios, pero lo encontramos en los momentos iniciales de esa fe a Yahvé. Esos momentos iniciales en donde encontrábamos muchas imperfecciones de parte de los mensajeros, muchas incongruencias, incomprensiones e ignorancias de las personas que vivían esa fe porque era una fe que se estaba revelando y que encuentra su plenitud en el Nuevo Testamento. Por ello, no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento. No podemos centrarnos simple y solamente en el Nuevo Testamento. Precisamente Cristo, ese mismo Cristo en el cual gira el Nuevo Testamento, durante su vida pública hizo muchas veces alusiones al Antiguo Testamento. Si Cristo no hubiera querido que las enseñanzas que Dios nos había dejado su Padre en el Antiguo Testamento no valieran, jamás Él hubiera anunciado muchas palabras, hubiera retomado muchas enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero lo hizo, porque la Palabra de Dios toda, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, es perfecta, tiene un fin, tiene un propósito. Otra cosa es que a veces a nosotros, el mensaje que muchas veces se menciona en el Antiguo Testamento nos parece estorboso y por eso queremos quitarlo de en medio. Pero ese es origen ya de nuestro egoísmo, de nuestra debilidad o de nuestra perversión. Pero Dios siempre ha querido que estos dos pilares del Antiguo y del Nuevo Testamento sean la base de nuestra fe, sean el libro principal de nuestra fe, sean el fundamento de quienes somos como cristianos. Por eso aprendemos a amar el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Palabra de Dios de forma íntegra, porque en ellos nosotros, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos esa Palabra de Vida que ha salido de la boca de Dios. ¡Gracias!